En el marco de los 35 años de celebración de los 35 años del Plan CAIF, las actividades que realizaremos en el correr de esta semana. Actividades que ya se vienen realizando desde el mes de junio, en el departamento y a nivel país también. En esta oportunidad tenemos dos actividades planificadas para esta semana. La primera va a ser en el día de mañana, en Paso de los Toros, una actividad que es local, así como lo realizamos en la ciudad de Tacuarembó en el mes de julio, en esta oportunidad en la ciudad de Paso de los Toros, se va a organizar una actividad. Y una actividad que está en el marco de las actividades que se hacen dentro de los 35 años también, que es a nivel nacional, e involucra a todos los CAIF del departamento y a todos los CAIF del país. Esa actividad va a ser el día viernes 29, durante todo el día. Invitarlos a la actividad que se va a realizar mañana en la ciudad de Paso de los Toros. La actividad está organizada por los tres CAIF de la localidad, Toritos, Cuchilla de la Gloria y Arcoiris Isabelino. La actividad va a ser, a partir de las 14 horas, una marcha desde la OCE hasta la Plaza Artigas. Y después en la Plaza Artigas van a haber distintas actividades, camas elásticas, inflables. Con el apoyo del municipio van a haber docentes de educación física, va a haber un gazebo también que colabora el Ministerio de Defensa. Se va a estar dando frutas y agua para los chiquilines. Y la idea es que la población acompañe y sea una fiesta. Como integrante del Comité Departamental, quiero anunciarles que el 29 se llevará una actividad en todos los centros del departamento de CAIF abierto para toda la comunidad, para allí mostrar toda la rutina que se hace diariamente con los niños y las actividades que realizamos durante todo el año. Estamos invitando a todas las comunidades del departamento a que se acerquen hasta el CAIF de su localidad. Y allí va a haber una muestra de la historia del CAIF y cómo se está trabajando. Bueno, se atienden a más de 2.000 niños en el departamento. Y esta es la oportunidad para poder ver el trabajo más de adentro y la historia de ese CAIF en la zona que es a nivel nacional. En todos los departamentos se va a estar realizando esa actividad.